Y hace unas semanas iniciamos, le comentábamos aquí que uno de los festivales más importantes de cine se está llevando a cabo en San Diego, Nayeli Benítez nos trae todos los detalles sobre una gran artista que se presentó el pasado fin de semana, veamos de 15 horas. Kate del Castillo, una actriz de talla internacional y orgullosamente mexicana con más de 50 películas, telenovelas y series para internet. Se ha convertido en una de las actrices hispanas más destacadas a nivel mundial. Comenzó su carrera siendo una niña, pero no fue hasta la telenovela Muchachitas a principios de los años 90 que se convirtió en una gran estrella en su país. La multifacética actriz también ha actuado en teatro y obras como Juegos Trofanos, Una Pareja con Ángel, Celos Dije Quietos, entre otros. Sin duda una actriz consolidada por completo en México y con grandes logros en Estados Unidos. Este 2015 Kate lo ha comenzado con mucho éxito. El pasado fin de semana la actriz se hizo presente en el Festival Latino de San Diego en su edición número 22 con motivo de la presentación de dos filmes, uno de terror, visitantes de acá en Coen y los dibujos animados, el americano de Ricardo Arnaiz. Y ambas donde participa Kate del Castillo, 100% mexicanas. Luego de más de una década de no vivir en México y de más de dos años de haber filmado Colosio, la actriz Kate del Castillo presentó la cinta Visitantes, filme con el que debuta en el género de terror de la mano del director acá en Coen. Pues fue una experiencia nueva para mí porque yo no había tratado ese... Nunca había hecho nada de ese género y me parece que es muy divertido hacerlo. Pasan cosas medio raras, yo creo que uno medio se sugestiona. Pero creo que Acán tenía ahí una historia muy buena. Muy buenos actores en la historia, muy bien dirigida, muy bien producida. Yo creo que es una peliculota muy grande y estoy muy contenta. Para construir a su personaje de Ana, Kate platicó con cirujanos, vio muchas películas y estudió sobre esquizofrenia. La carga de suspenso la dejó para la hora de la filmación porque dice le gusta irse sorprendiendo. Además de comentar que antes de elegir un papel a interpretar le gusta conocer y revisar de qué se trata. Sin duda este año ha sido de gran éxito para la actriz Kate del Castillo y continúa con más proyectos en puerta. Pues bueno, ahorita acabo de terminar una serie en Miami, Dueños del Paraíso, y ahorita se estrenaron tres películas el año pasado, fue un año así como que bien padre. Este año se estrenó Dueños y ahorita viene también el estreno de Los 33, que es una película que hice en Chile, acerca de los mineros, de los 33 mineros, así que viene ese estreno. Y por ahí hay algunas cosas, que a lo mejor voy a México a hacer teatro, que tengo muchas ganas, como que es una necesidad, y por ahí hay algunas cosas, pero nada seguro, entonces ya cuando quedas seguro les aviso. Notivisa Espectáculo, les mando un beso muy muy grande, y gracias por apoyar, además apoyar a visitantes, apoyar la película, y por estar ahí, gracias. Para Notivis Espectáculos, Nayeli Benítez. Una gran artista y muy sencilla, ¿no Nayeli? Súper linda, muy buena persona, en verdad se le transmite ese amor por los mexicanos y lo trae bien en la sangre. A pesar que ella no vive en México hace muchos años, ella sigue siendo una digna representante del talento que existe en nuestro país, una gran actriz que ha hecho películas, series de televisión, en otras cadenas, muy importantes, así que, pues mucho éxito para sus siguientes proyectos, para que hay del castillo.